Hoy tenemos invitado al economista Edgar Campos, está con nosotros para hablar de varios temas. Pero iniciamos la conversación el día de hoy con el tema económico referido a la crisis que se vive a nivel mundial y también en el país, la desaceleración. Personalmente creo que esto que dijo Castilla de decir que estábamos entrando a la época de vacas flacas ha sido un tremendo error político. De repente entre los economistas pueden utilizar esos términos, entre los tecnócratas pueden usar esos términos, pero en el plano político no se pueden usar esos términos porque causa pánico, ¿no? Causa pánico. Entonces eso lamentablemente ha pasado en las últimas horas y se ha llevado una polémica a nivel nacional sobre la verdadera situación económica del país. El presidente de la república ha tratado de poner paño frío, decir que sí, que viene una desaceleración producto de los precios internacionales del cobre, pero que el país está preparado, que es sólido y que vamos a afrontar bien la crisis. Y a esto se han sumado los reclamos de los alcaldes que quieren canon y quieren compensaciones del canon. ¿Quieren compensaciones del canon? ¿No? ¿Qué tal ostras? Y en realidad el presidente, en mi opinión, les ha respondido bien, no hay compensaciones, señores, eso se venía a venir, ¿no? Ayer entrevistamos a Martín Vizcarra sobre el tema para comparar un poco cuál es la opinión de Vizcarra como presidente de la región Moquegua, cuál es el trabajo que ha realizado Moquegua para prevenir esta situación que se venía y para comparar a Moquegua con Tacna, que en realidad ese también fue un motivo de la entrevista el día de ayer, ¿no? ¿Qué hace la región Moquegua? ¿Qué hace la región Tacna? Ellos ya tienen plata para hospital, para Pasto Grande, para la carretera, que le han sacado al gobierno y acá en Tacna, nada, ni un proyecto aprobado. Ni un proyecto aprobado, la situación está así. Aunque por ahí me dicen, dicen que Chocano trabaja 24 horas del día. 24 horas del día, me dicen la gente del entorno de Chocano, está todo el día ahí en la oficina. Claro, pues yo le digo, si ahí vive, ¿cómo no va a estar ahí? Pero me parece que el tema de Chocano va mal, va mal en la gestión que está llevando adelante, ¿no? Hay que seguir investigando incluso el robo del cemento. Son las 9.31. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Fernando, gracias por la invitación. ¿Qué está pasando en el tema económico? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el Cano, te parece? Bueno, yo creo que esto, como habías comentado tú en anteriores entrevistas que has tenido aquí en tu medio, es un tema que ya viene de hace muchos años, ¿no? Escuché muy bien la entrevista que le hiciste a Enrico Cornejo, el economista, ex ministro de Transportes. Y en realidad, obviamente, la crisis internacional se gestó, o sea, explotó el año, en septiembre de 2008. Y de ahí esta crisis, que fue una crisis financiera al comienzo, se trasladó al sector real, ¿no? Afectando, obviamente, la producción de muchos países en los cuales, obviamente, Estados Unidos tiene comercio, que es el primer exportador e importador en el mundo. El PBI, en el año 2009, nosotros caímos de cerca de 13 a 0.9, casi 1% crecimos. A pesar de que Alan García decía que estábamos blindados, ¿no? Lamentablemente no estamos blindados, somos una economía bastante pequeña, no representamos ni el 1% del comercio mundial. Y hay que estar preocupados, pero no desesperados, ¿no? Pero tampoco descuidarse, ¿no? Porque tampoco es bueno dársela, puede tener ínfulas de que somos un país blindado, etc. La crisis empieza en Estados Unidos, por una burbuja inmobiliaria. Por una burbuja inmobiliaria, que suscitó un problema financiero. Y al final eso se trasladó al sector real porque el crédito se restringió a nivel internacional, ¿no? Producto de ello, el dólar empezó a subir, inclusive en el año 2010, 2009, 2010. Ahora bien, en el tema del canon, es cierto que hay una preocupación. Yo diría también preocupante, entre comillas, porque esto ya se viene hace mucho tiempo. Yo creo que las autoridades que están en el mercado, que reciben estos recursos, tienen que un poco también ver el interno internacional. Obviamente no hay oficinas de estudios económicos en la municipalidad ni en los gobiernos regionales, pero por lo menos hay economistas que trabajan en planificación, en las OPIS, que por lo menos deben decirle qué es lo que está pasando, ¿no? Las cotizaciones internacionales obviamente se vienen... No tenemos eso a instancias regionales, municipales, que le hagan ese análisis a las autoridades, porque se supone que tiene que haber un planeamiento en el cual se vaya calculando cuáles van a ser las inversiones que se van a llevar adelante por parte del gobierno regional. Y ellos deben sacar los cálculos del dinero que van a recibir. Bueno, eso más lo hacen los bancos. Pues yo creo que ahí en las OPIS, más que todo, uno está vinculado al tema de la formulación, la evaluación y la gestión de los proyectos de inversión pública. Ahora, lo que me preguntás, hay varios aspectos que yo, a diferencia de otros expositores, he tenido a bien centrar en una exposición que te he presentado, en la cual, por ejemplo, hay temas del entorno internacional, que son temas económicos, hay temas del entorno interno, que son temas también económicos, y hay una parte legal, yo diría, que también no hay que descuidar. No olvidemos, para después continuar con la exposición, que en septiembre del TACNAZO, el año 2008, generó que se publicara la 29.281, que fue una ley que es inconstitucional, que nadie ha hecho nada hasta ahora, que ha reformulado la forma en que se debe distribuir el cano. Y eso también afectó, porque tuvo un bajón de 711 a 300 millones de soles el 2010, más o menos. Ahí tengo un poco las cifras. Eso por un lado. Otro es la nueva legislación minera, que también la vamos a analizar, que también está afectando, te he traído algunas cifras allí, y obviamente el entorno internacional. Esta crisis mundial, que ya Estados Unidos está un poco saliendo de ello, a punto que el Fondo Monetario Internacional, como puedes ver ahí algunas cifras, el último reporte de inflación en junio del 2013 del Banco Central de Reserva, estima un crecimiento en los Estados Unidos ya más o menos del 2, 2.4 para el 2013, el 2014. De manera que por ahí hay que estar un poco... Entre 1.9 y 2.4. Por ahí hay que estar un poco contentos, no preocuparse, porque Estados Unidos es un gran consumidor de minerales, y no solamente minerales, sino de muchos productos que nosotros le vendemos a los Estados Unidos, que representan un 20%. Lo que preocupa es Europa, ¿no? Europa obviamente tiene proyecciones negativas de crecimiento en el 2013, a menos 0,3% y la estimación para el 2014, creo que está por ahí, bordando el 1% o algo así. Y en Europa, ¿por qué digo la zona de la Eurozona? Porque ahí tenemos Alemania, que nos compra el 12% del cobre que nosotros producimos en el Perú, Italia, que está en una crisis terrible, 6% nos compra el cobre y España, el 4%. ¿Y que también está mal? Está malísimo, los famosos... Los que compran cobre son Alemania, Italia y España, y dos de ellos están mal. Claro, Alemania un poco, por lo mismo que tiene el Banco Central, la señora Merkel, que es la primera un poco, que Alemania ha sido más austero, a diferencia de los otros países, como Italia, España, Portugal, Irlanda, que están con cero de créditos, tienen una deuda terrible, que pasa el 100% del PBI, y esos países obviamente no van a crecer, tampoco van a desaparecer, pero por ahí hay que tener en cuenta que la demanda de minerales va a caer definitivamente. En el tema de Asia, China nos compra cerca del 40%, 37% del cobre, y Japón... ¡Qué fuerte! Es fuerte. ¡40%! Entonces, obviamente que China se está proyectando un crecimiento, ya no de 8 a 5, de los famosos nuevos, los 10 de la década del 2010. Hasta 12 ha llegado al momento. Claro, hasta 12%. Ahora está apenas un 7.5, un 7.5% de crecimiento, de manera que eso cae un poco la demanda. No olvidemos que también hay que analizar... Pero todavía es importante, con un crecimiento de 8% todavía es importante. Claro, no hay que olvidar de que China es el principal, el segundo mayor exportador e importador. Entonces, China le vende a Asia, Europa, Estados Unidos, etc. Entonces, cuando cae Europa, cae la demanda de productos chinos, y China, por ejemplo, es como decir el pan, ¿no? Europa deja de comprar pan y la China deja de comprar harina, ¿no? De producir, y eso es un efecto que va más o menos por efecto de contagio, dependiendo de qué economía es la que provea de uno u otro insumo. China es un comprador nato de materias primas para vender producto terminado. Si la gente compra menos producto terminado, ellos van a necesitar menos materia prima. Por ejemplo, el cobre, el plomo, la plata, todos sirven para la industria de la construcción, que se ha un poco desacelerado en la China, y obviamente va a haber una menor demanda por todos los minerales que requieren para lo que es conectividad, servicios, etc. Igual es el tema del cemento, el tema del cobre para lo que es transmisión, en fin, el acero, el plomo, el hierro para la industria automotriz, electromecánica, etc. De manera que ese es un poco el entorno que está pasando. China, por ejemplo, según las estadísticas del vecino de las exportaciones, compra casi todos los minerales. Por eso hay que tener cuidado con China, ¿no? Y cuando China crece hay que estar contentos. Nos compra, si bien es cierto en el oro, por ejemplo, el mayor comprador es Suiza, porque Suiza es un gran productor de lo que es joyería, por decir así, ¿no? Casi la mitad del oro se va para joyería, lo otro va para bancos centrales, lo otro es para bolsa. Se ahorra en Suiza, en lingotes. Bueno, Suiza por lo menos nos asegura, pero a nosotros no nos beneficia como Tangna, porque el aporte en oro es casi bajísimo, comparado con Moquegua. Moquegua recibe más canon porque también tiene oro y plata. En cambio nosotros tenemos un poquito de oro y un poco de plata. ¿El tema de Minsur es importante en el peso nacional como empresa minera de oro? Sí, por supuesto, que va a aportar unos buenos kilogramos de oro para el canon, porque está en la región, ¿no? Compra plata también la China, compra sin plomo. Entonces, de manera que ahí es importante ese país, cuando se desacelera, nos afecta obviamente a nosotros. Estados Unidos nos compra oro, cobre, plata. Canadá también es un mercado de destino. Tenemos, que te dije, los de España, ¿no? Obviamente. Y en América del Sur, Brasil, Chile. Chile también compra cobre. ¿Chile nos compra cobre a nosotros? Sí, sí nos compra. Ya. Una buena cantidad. Ahora, existe un diseño mundial, ¿no es cierto? Asia, Europa, América del Norte y América Latina. América Latina, Chile, ¿y Brasil qué es una potencia? ¿O, por ejemplo, México nos compra? México también nos compra. Compra Brasil más o menos el 7%. México es también un buen comprador de cobre. Ellos son primeros productores de plata en el mundo, no nos compran plata, ¿no? Ya. Pero, en fin, ese es un poco el escenario. En América Latina, el crecimiento no está muy a la baja. Creo que el mayor comprador son los mercados asiáticos, ¿no? En este caso, China y Japón. Japón está con un crecimiento bastante bajo del 1%, y más o menos, no hay una tendencia recesiva preocupante para el Perú, pero sí hay una tendencia de desaceleración en esas economías que va a afectar definitivamente en la demanda de minerales y que definitivamente va a afectar en precios y en exportaciones. En menor demanda, el precio empieza a bajar. Y en otras variables, ¿no? Ahora, si queremos hablar de la zona sur del país, el tema es cobre, principalmente, ¿no? Claro, Tangna, Cerro Verde, todas esas minas en el centro, también hay una antamina, también son especialistas en cobre. Ahora, otro factor, obviamente, que viene como vinculado al tema de la desaceleración es la caída en las exportaciones generales, ¿no? Porque no solamente el Perú vive del cobre, ¿no? Si no, también nosotros exportamos textiles, hidrobiológicos, etcétera, ¿no? Productos metalmecánica, química, artesanía, agroexportación, etcétera, ¿no? Ha habido una caída ya más o menos, también hay, como puede ver en las cifras, en las exportaciones, que eso está haciendo que el dólar, la volatilidad vaya a la alza y el dólar está picando 2.8, ¿no? 2.82 está ayer. O sea, los indicios de depreciación, o sea, de suba del tipo de cambio, más o menos datan a partir de febrero del 2013. ¿Por qué sube el dólar? Hay diversos factores, ¿no? Primero hay un factor... En el caso actual... Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Berberna, que el presidente de la FED de los Estados Unidos, anunció de que iba, por ejemplo, es lo que pasó a nivel mundial, ¿no? La principal economía, que es Estados Unidos, iba a haber una desaceleración en la inyección de dólares para reflotar la economía de los Estados Unidos. Ya. Y eso iba a generar una escasez de dólares y una suba de tasas de interés. Ellos estaban con la cajita, produciendo la maquinita, ¿no es cierto? Entonces, ¿de ahí qué luego ocurre? Los inversionistas mueven los capitales a esos países donde van a tener más rentabilidad y generan escasez relativas de dólares. Ya. Y eso hace que suba un poco el precio del dólar, por un lado. El otro componente es la caída en las exportaciones y la caída del precio de los minerales, que hace un menor flujo de divisas. Tenemos una balanza negativa, ¿no? Y eso cae en la oferta y el precio empieza a subir. Un poco por ahí va el... O sea, en resumen hay menos dólares también. Supuestamente, ¿no? Están en los bancos. Los bancos también son muy celosos en ese aspecto, ¿no? Un poco cierran el crédito porque ellos también juegan en la bolsa, las AFPs, en fin, porque las AFPs, por ejemplo, invierten también en euros, en yenes, en acciones, en bonos, etc. Y un poco que el juego mundial va por ese lado, ¿no? No es tanto que el dólar se vaya a disparar más de 2 o 8, ¿no? Porque por lo menos las proyecciones que tiene el BCR es que llegue o converja a 2.7 al final. Algunos dicen que este es su precio real. Bueno, el precio real hay que compararlo con una canasta de monedas, como hace el banco, ¿no? Porque a veces los exportadores, por ejemplo, dicen el dólar está bajando, estoy perdiendo competitividad. Y el presidente, Julio Velarde, le dice, pero un ratito, la competitividad tú tienes que medirla con una canasta, dependiendo a qué países tú exportas. Entonces, y el tipo de inflación, la inflación un poco que está dentro del rango meta que maneja el BCR, de 1% más o menos un punto hacia arriba o hacia abajo, ahí está por lo menos en política monetaria. Y eso es importante porque le da tranquilidad a las...